Bienvenidos al intrigante misterio que rodea a Ana Colchero. Esta talentosa actriz mexicana, quien disfrutaba de una carrera en ascenso, dio un giro inesperado y abandonó la televisión justo cuando estaba en la cima de su popularidad. Colchero, recordada por sus papeles inolvidables en telenovelas, sorprendió al público al retirarse del estrellato para volcarse en el activismo social, acercándose al ejército zapatista de liberación nacional EZLN. Y aquí surge lo más fascinante. Su relación con el carismático subcomandante Marcos, el líder del EZLN, avivó rumores de un romance clandestino, alimentando las especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de su salida de la actuación. Fue su relación con Marcos y su activismo, lo que incomodó a las poderosas televisoras, en especial a Televisa? ¿O existieron motivos más profundos y ocultos que llevaron a Colchero a buscar una nueva identidad en la literatura y el activismo social? En este video, desde Naughty Blocks Express, te invitamos a descubrir las conexiones ocultas y el legado de Ana Colchero, una mujer que rompió las expectativas del público para seguir sus ideales. Orígenes y pasión por el arte Ana Colchero Aragonés nació el 9 de febrero de 1968 en Veracruz, México, en una familia de ascendencia española, algo de lo que siempre ha estado orgullosa. Desde temprana edad mostró una gran inclinación hacia el arte y el teatro, lo que la llevó a estudiar economía en la UNAM mientras tomaba cursos de actuación. Esta combinación de intereses que abarcaba lo social y lo artístico, perfiló el carácter multifacético de Colchero, llevándola al mundo de la actuación en los años 80. Colchero comenzó su carrera actoral en las telenovelas mexicanas y rápidamente se destacó, obteniendo papeles en producciones populares. Interpretó a Aimee en Corazón Salvaje 1993, papel que la consolidó como una actriz talentosa y enigmática. Luego, en Nada Personal 1996, participó en un thriller que abordaba temas de corrupción y corrupción, una trama novedosa para la época. Esta telenovela marcó un punto de inflexión en su carrera, dándole una imagen de feme fatal y una sólida base de admiradores en América Latina. La salida abrupta y el activismo social. A pesar de su éxito, Colchero dejó abruptamente su carrera en la televisión. Muchos atribuyen su retiro a su activismo social y a su postura crítica hacia el sistema político y las grandes televisoras, especialmente Televisa, la cual dominaba el entretenimiento en México. En su momento de mayor fama, Colchero mostró su apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Dirigido por el subcomandante Marcos, y comenzó a cuestionar el control de los medios, lo que la convirtió en una figura controversial. Su cercanía con el subcomandante Marcos generó rumores de una relación sentimental y especulaciones sobre si esa conexión y su activismo provocaron tensiones con las televisoras. Algunos sostienen que fue vetada debido a sus posturas, especialmente por su inclinación hacia proyectos que exploraban temas sociales sensibles. Nada personal, por ejemplo, abordaba temas de justicia y poder, lo cual hizo que el público relacionara sus papeles en la pantalla con sus opiniones personales. Transición a la literatura Tras alejarse de la actuación, Colchero se enfocó en la literatura, donde encontró una nueva manera de expresar sus ideales. Su primera novela, Los hijos del tiempo, 2006, explora temas de guerra, política y amor. Su narrativa, profunda e introspectiva, fue elogiada por su capacidad para hacer reflexionar al lector sobre la condición humana y las estructuras de poder. Su segunda novela, Entre dos fuegos, también recibió críticas favorables y consolidó su imagen como escritora comprometida con temas de justicia social. La escritura se convirtió para Colchero en una herramienta de crítica social y reflexión política. A través de su pluma, expresaba una postura firme en contra de las estructuras de poder en México y reflejaba su compromiso con los temas que habían definido su vida. Su estilo literario, introspectivo y profundo, sigue siendo apreciado por lectores y críticos. Activismo y vida personal Colchero ha sido una activista abierta en temas de derechos humanos y justicia social. Ha denunciado la corrupción, la falta de justicia y la desigualdad en México y ha colaborado en iniciativas para promover la igualdad. Aunque ya no actúa, su legado continúa y su influencia como figura pública sigue siendo importante. A diferencia de otras celebridades, Colchero se ha mantenido reservada y poco interesada en la fama, centrando su vida en sus ideales y alejándose de los reflectores. Su supuesto vínculo con el subcomandante Marcos ha sido objeto de rumores y especulaciones. Aunque nunca se confirmó una relación sentimental, su afinidad ideológica con Marcos y su compromiso con las causas indígenas han sido motivo de interés para el público. Colchero fue una de las primeras figuras públicas en acercarse al movimiento zapatista, defendiendo los derechos de las comunidades marginadas y visibilizando la causa indígena, un legado de principios y transformación. Ana Colchero sigue siendo recordada no solo por sus personajes en la televisión, sino también por su trabajo literario y su activismo. Aunque dejó la actuación, su impacto en la cultura popular mexicana sigue vivo. Su vida, una mezcla de arte y activismo, representa el legado de una mujer que decidió seguir sus principios, alejándose del estrellato para encontrar una conexión genuina con sus ideales. Cuéntanos, ¿te ha sorprendido el misterio de Ana Colchero y su vínculo con el subcomandante Marcos? ¿Crees que el activismo fue realmente lo que alejó a Ana del estrellato? Si quieres conocer más sobre las teorías que rodean su salida de la televisión y el impacto de su activismo en su carrera, no te pierdas nuestros próximos videos, donde exploraremos a más personajes que rompieron con las expectativas. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Naughty Blogs Express para más contenido intrigante. Activa la campanita para no perderte ningún video. Gracias por ver el video.